bienvenidos a su canal en este vídeo vamos a preparar unas deliciosas tostadas de camarón seco comencemos aquí tenemos una piña medio kilo de camarón seco un diente de ajo una mayonesa mediana pimienta cayena chiles chipotles la lata pequeña pimienta negra medio kilo de limón cebolla morada medio kilo un kilo de naranja y dos pepinos y ya tenemos los camarones secos los vamos a poner a remojar alrededor de 4 a 6 horas esto nos va a ayudar a que se remojen y queden suavecitos cuando los probemos como si estuviera el camarón fresco y aparte esto ayuda a que se les caiga también los ingredientes ya picados tenemos lo que es la piña el pepino el camarón el ajo bueno el diente de ajo tenemos el jugo de naranja y el limón tenemos también lo que es la pimienta negra y pimienta cayena vamos a ir agregando nuestros ingredientes la pimienta y las pimienta y los camarones el jugo de naranja el jugo de limón nuestro diente de ajo ya picado vamos revolviendo un poquito de pimienta y un poco de pimienta cayena esta pimienta cayena también es llamada como pimienta roja llamada así por la ciudad de cayena en Guayana francesa cayena chile en polvo, ají conocido así lo que es la lata de chile chipote, lata pequeña y el jugo de un limón lo que vamos a hacer vamos a licuar lo que es la lata de chile chipote la lata de chile chipote lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ya que se licuó le vamos a agregar lo que es la mayonesa ya tenemos nuestros chiles ya molidos aquí está nuestra mayonesa mediana le vamos a agregar unas 3 cucharadas de mayonesa 1,2,3 2,3 ya está y ya está y ya está ya está y ya está Y así ya quedó nuestro aderezo para nuestras tostadas. Vamos a preparar nuestra tostada. Vamos a agregar nuestro aderezo en chipotle. Vamos a agregar el estambarón. De verdad a esta les va a encantar estas tostadas. Y para esta temporada de calor queda muy fresca esta tostada. Sobre todo con el pepino. Vamos a agregarle aguacate. Cilantro. Si te gustó compártelo, dale like y acá abajo en los comentarios déjame que te gustaría ver cómo podemos seguir mejorando y creciendo juntos. Les deseo una feliz vida y la vida es una aventura, vívela, siente, ama, ríe, llora, juega, gana, pierde, tropieza, pero siempre levántate y sigue y sigue.